La Serie del Caribe regresa al Estadio Quisqueya Juan Marichal por primera vez desde el 2016. Desde hoy 28 de enero hasta el 3 de febrero seremos anfitriones de esta fiesta caribeña con los países campeones de sus respectivas ligas de México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá y nosotros la República Dominicana. El Estadio Quisqueya Juan Marichal es la casa de los leones del escogido y los Tigres del Liceo en la Liga de Béisbol Invernal Dominicana. Tiene capacidad de albergar 13,186 personas sentadas desde su remodelación en el 2014, pero para conciertos puede recibir hasta 25,000 personas. Ha acogido grandes eventos, conciertos, presentaciones y ha llevado varias series del Caribe, evento llamado también por muchos como Serie Mundial Latinoamericana. La característica más distintiva del diseño del estadio es un alto techo abovedado de tipo voladizo sobre la tribuna, en contraste con los estilos típicos de techos planos origeramente inclinados o en forma de pico como una casa. Este diseño permite al estadio tener un techo que cubra la mayor parte del área de los espectadores sin ningún tipo de columnas que bloqueen la vista hacia el terreno de juego. Posee un paredón ubicado en el jardín central con una altura de 20 pies, que equivale a dos pisos de un edificio normal. Otra de las características del estadio Quisqueya Juan Marichal es su profundo jardín central con una distancia de 411 pies. Además de que posee un gran paredón, por lo cual es muy difícil conectar de honrón por estos predios. No obstante, hay jugadores que han logrado completar esta hazaña, siendo Juan Francisco el único en lograrlo en cuatro ocasiones, por lo cual es apodado Mister 411. Desde ya Santo Domingo está de fiesta y usted atento porque por más allá del béisbol les llevaremos todas las incidencias de este gran torneo. Usted atento porque continuaremos con más.